¿Para qué sirve la berenjena? Cuando lo sepas, se volverá tu favorita. Beneficios de la berenjena. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal de Vida Saludable. Antes de continuar viendo el video, te pido que le des un like, que también te suscribas en el botón rojo y que también actives la campanita de notificaciones. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. Amba les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo. El día de hoy hablaremos de la maravillosa berenjena, un alimento que ofrece una diversidad de beneficios para tu salud. Sabemos que tanto frutas como verduras poseen propiedades increíbles y perfectas que benefician nuestra salud. Sin embargo, sabemos muy poco de lo que es realmente y qué puede hacer dentro de nosotros. Es por ello que el día de hoy deseo compartir contigo las propiedades y beneficios que aporta a la salud la berenjena. A continuación te contaré de todo lo que puede hacer por ti. Presta mucha atención y toma nota. Una vez que conozcas más de esta verdura, no querrás dejar de consumirla. Ayuda a la eliminación de toxinas, sustancias indeseables en el organismo gracias a su efecto desintoxicante. Así mismo, ayuda a regular la presión arterial y favorece los procesos digestivos. Pero eso no es lo único, aún hay más. Aporta una importante cantidad de ácido fólico, vitamina A, B1, B2, importantes minerales y vitaminas para reforzar y mejorar la resistencia de nuestro sistema inmunológico. Ante la presencia de gérmenes, virus o bacterias. Previene enfermedades osteodegenerativas, tales como la artritis, artrosis, osteoporosis, entre otros. Asimismo, ayuda a proteger y a mantener sano el corazón, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Previene el envejecimiento prematuro gracias a sus propiedades antioxidantes que inhiben la aparición de radicales libres responsables del envejecimiento de las células. Aporta una baja cantidad en calorías, por lo que será ideal para incluirla en las dietas para perder peso. Gracias a su gran aporte en fibra, nos brinda un efecto de saciedad, manteniéndonos llenos por más tiempo y mejorando el funcionamiento del sistema digestivo. Previene ciertos tipos de cáncer gracias a sus propiedades antioxidantes. Asimismo, es muy recomendable su consumo para personas que padecen de diabetes, ya que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Mejora el funcionamiento del hígado, gracias a su ligero sabor amargo que aportan sus nutrientes, brindándole a la vez un efecto depurativo. Asimismo, dicha propiedad ayuda a eliminar las grasas y a mantener la correcta funcionalidad de la vesícula biliar. ¿Realmente la berenjena es una verdura portentosa, milagrosa, eficaz para combatir una serie de enfermedades? ¿Lista para comenzar a consumir berenjena? Si es así, te animo a que comienzas a disfrutar de sus beneficios desde hoy mismo. Comparte esta información con tus amigos, te lo agradecerán por siempre. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te serán de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un inédito video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!